¿Qué es la diabetes? La diabetes sigue siendo una de las principales causas de muerte en este país. Una de las principales causas de muerte en este país. La pandemia, el COVID sigue, por lo menos en estos años, 20, 21 y seguramente en el 22, pues ocupando los primeros lugares. Pero quitando la pandemia, todo lo que tenga que ver con enfermedades del corazón y todo lo que tenga que ver con diabetes, forman parte del listado de las principales causas de muerte. Y también recalco lo de enfermedades del corazón, porque también tiene que ver con nuestra alimentación. Todo esto viene a cuento porque Jalisco es el segundo lugar a nivel nacional en obesidad infantil. Pueden culpar a la pandemia o pueden culpar a quien quieran, pero segundo lugar nacional. Es decir, para muchos de estos niños de hoy, 2022, el futuro es o se van a morir de diabetes o se van a morir de algún problema cardiovascular. Por la alimentación, por la obesidad, por la gordura, por lo que quieras y mandes. Bueno, ese es un tema muy grave. Obviamente no hay una labor de prevención. El tema de la obesidad, pues desde pasadas administraciones, tanto en Jalisco como a nivel federal, se ha hablado de hacer más ejercicio, de evitar la comida chatarra, de mil cosas que no han servido de nada. Y todo esto también hay que señalarlo, porque según la denuncia que nos hacen llegar aquí a Telediario, no hay insulina, no hay insulina en los hospitales civiles de Guadalajara. Y seguramente en otros hospitales públicos o casi públicos o semipúblicos. Y no sé si desde el punto de vista privado, y si lo hay desde el punto de vista privado, debe ser carísimo. A lo que voy es falta de insulina. Si tenemos problemas muy graves de diabetes, si no hemos podido solucionar el tema desde hace años, ahora hay que hablar de la falta de medicamentos. Pueden culpar a quien quieran, lo mismo de siempre. El surtidor, el ámbito federal, los presupuestos, somos expertos, bueno, perdón, yo no. Ellos, los polacos, los políticos, son expertos en pretextos, pretextitis. ¿Cuál es el pretexto de que no haya insulina? ¿Cuál es? Digo, pregunto, ¿cuál es el pretexto? Seguramente van a encontrar algún resquicio y van a decir, ah, es que no sé qué, es que no sé qué y no sé qué. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a que todo el mundo se muera. Estamos esperando a que el tema sea grave. Estamos esperando a qué. Porque una persona con diabetes en México le cuesta mucho trabajo, pues, su vida cotidiana. No existen, como sí hay en otros países, condiciones, pues, para, por lo menos, tener una calidad de vida mejor. No existe. Entonces, ¿cuál es el riesgo para los niños que hoy son obesos? Morirse, morirse pronto. ¿Y cuál es el riesgo de los que hoy tienen diabetes? Morirse, morirse porque no hay medicamentos. Fíjense de lo que estamos hablando. Morirse porque no hay medicamentos. Fíjense de lo que estoy hablando. Morirse porque no hay medicamentos, no hay insulina. Morirse porque no hay insulina. De eso estoy hablando, señores. Ese es otro de los temas. Morirse porque el gobierno, como se llame, federal, municipal, estatal o marciano, no cumple con su principal deber, que es darle salud a la gente, a los mexicanos. Así que, a esperar que medio mundo se muera por falta de medicamentos. Ahí les voy.